Y ahora es el momento en luz roja del testimonio del arrepentido. Un hombre relacionado con el mundo de los negocios y la alta política que se lo ha estado llevando clara y crudamente. Un hombre que ahora está absolutamente arrepentido de todo el mal que ha hecho a la sociedad. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Me llamo Manuel Mariano de la Rosa Roldano. Bien. Cuéntenos su testimonio y, por favor, sea usted lo más breve posible, desde que ocurrieron los hechos hasta el día de hoy. He hecho, he practicado el abuso de poder, el tráfico de influencias, el amiguismo, el enchufe. Me ha llevado miles de millones de todo tipo de aportaciones económico-cultural, tanto como en construcciones, contratas, construcciones, como le digo, en carreteras, etc. Bien. Perdóneme, doctora Choa, estoy un poco... Comprendemos su testimonio y para el programa es sumamente importante y para usted mismo también lo va a hacer, sin duda. Yo me juego mucho, sé que me juego mucho. Habrá gente que esté esperando a que termine este programa. Para matarle, sí, es posible. Pero no creo que lo hagan. Creo que después de su testimonio... Sí, póngase usted en mi lugar. Eso es difícil, porque yo soy una mera empleada de esta casa. Estoy muy arrepentido, doctora Choa. Lo sé y, además, lo agradecemos. No sé si le he dicho que estoy muy arrepentido. Ojalá todos los hombres que nos están viendo en este momento, que cometen ese tipo de infracciones... Esta mañana, cuando me he levantado, he dicho... ¡Joy! Estoy empezando a arrepentirme. Ya. Y a las seis de la tarde estaba completamente arrepentido. Que sepa que ha hecho usted muy bien. Que su conciencia, a partir de hoy, seguro, lo va a agradecer. Mi conciencia está muy arrepentida también. Es más, me arrepiento de haberme arrepentido ahora y no antes. Si yo me llevo a arrepentir antes, nunca hubiera sido un político. Nunca es tarde, doctor Manuel. Ni siquiera hubiera vendido nada. Hubiera vivido en un piso y punto. Pero no. Yo quería más. Más. Poder. ¡Joder, cómo me arrepiento! La ambición a veces, amigos... Doctor Achoa, me arrepiento. La ambición a veces... Me arrepiento hasta de haber venido al programa, doctor Achoa. No se arrepienta. No sea usted bobo. Yo me arrepiento mucho. No. Nunca diga eso, porque lo que está usted haciendo ahora... Te lo juro por mi madre, doctor Achoa. ...puede servir de ejemplo a otros muchos corruptos que nos estarán viendo. A las seis de la tarde estaba terriblemente arrepentido. Y he venido en taxi. Insisto... Para llegar antes a decirle que me arrepentía. Don Manuel, tranquilícese. Yo te lo he hecho. Me arrepiento mucho. España entera está... Me arrepiento de no haberla conocido antes, haberme casado con usted. Yo misma, el programa... Usted sería una mujer que nunca me diría... Ya. ...no hagas esto, no haga lo otro, sino que me dejaría que me fuera con usted donde fuera. Ahora... Es más, me arrepiento de lo que estoy diciendo ahora mismo. Pero hace usted muy bien, don Manuel, en darnos un testimonio de arrepentimiento más absoluto. De todo tipo, porque eso significa que usted va a empezar a vivir otra vez, don Manuel. Me arrepiento. Va usted a empezar a vivir otra nueva vida que le va a llevar a una vida más cómoda, más sencilla y más auténtica. Ahí está la chua, me arrepiento. Don Manuel. Como la espiga del camino se arrepiente. No diga usted eso. La luz roja como la luz roja. Como la luz roja como la luz roja. España entera. Ay, me arrepiento. Está con usted. Ojalá... Me cago en mi muerto. Me arrepiento de haber vivido. No lo haga, don Manuel. Porque si usted aún joven y puede vivir una nueva vida. Junto a los suyos. Que no se arrepienta mi niña, doctora Zoa. Bien. Llegado a este punto, Manuel, el programa... El programa yo misma queremos hacer la entrega de un... Sí, son. Porque así ha realizado. Podía haber sido bendita. La que se va a arrepentir soy yo de haberle traído, don Manuel, al programa. Leche. Perdóneme, doctora Zoa. Escúcheme. Me arrepiento de haberme comprado ese disco. España entera sabe su pesar y su problema y lo entiende. Y seguro le va a conceder el perdón. Yo ahora, en nombre del programa, quiero hacer la entrega de un pequeño obsequio, algo modesto, algo sencillo, para reconocer su valor, hoy aquí, a su fiel testimonio de arrepentimiento. Nuestra zafata, Rosana, que está más cómoda que otro día, porque ella es así, le va a hacer entrega de una simple pluma estilográfica para que con ella usted selle hoy con su firma nuestro, su arrepentimiento. Gracias, don Manuel. Gracias. Eh, pero, pero... Y bien, amigos... Doctora Zoa, un momento. Ahora, perdón. Doctora Zoa, un momento. Sí. Una estilográfica. Perdóneme usted, pero usted y yo habíamos quedado antes... Sí. ...en que era una remesa de estilográficas, porque yo ya tenía contacto con Brasil, ya había alquilado un transbordador... No, no, no. Para hacer llegar a Brasil las 300.000 estilográficas... No, 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 perdona, bonita, perdona, bonita. Habíamos quedado en Roma, en el restaurante Alducho, ¿se acuerda? ¿Eh? Habíamos quedado... No. Que usted era contacto... Que yo me llevaba el 20% en A... No. El 30% en B... No, no, no. Sí, 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 sí. Perdóname, no, no, no. Sin duda, yo no soy... No, esto no es. Yo no voy a montar aquí el número como un gilipollas... ¿Eh? Para que se me apague la luz... Para que... Bueno. Para que usted luego... No. Era en A, en B y en C también... No, pero... Habíamos hablado que había una cuenta aparte que... Pero yo no... No, 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 no. No, 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 que no, que no. Perdón, bueno, vamos a pasar a publicidad, Chicho, por favor. Sí, claro, a publicidad, claro. El truco de todo, David. Pasamos a publicidad, después hablamos... Y ahora... No, no, era una cuenta que yo te había dicho que... Perdón. No, no, en publicidad, no, no, perdón. ¿Eh? No, no. Vamos a lo que... Cortamos para la publicidad, Chicho. Gracias por su remitimiento. Esto no es mentira. Todos no le quieren nada. Gracias. Adiós, amigos. Oye, un momento.